Númana Surge Intentamos transmitirla y llegar a la gente La Cumbia de la Escaloneta Surge el mismísimo día de la final de la selección Que jugábamos contra Brasil Le comenté a mi hermana, le digo Estaría genial hacer una canción que sirva de motivación para la selección Empezamos a tirar un par de acordes hasta que se fue formando la canción Desde cero en el mismo día Y bueno, llegamos a la noche con la canción casi terminada Pero arrancó el partido Bueno, salimos campeones y nos fuimos de festejo, de caravana Nos fuimos por el centro de Córdoba Cuando volvimos, fernecito de por medio Nos pusimos a terminar la canción Y a las 8 de la mañana hicimos el último click, lo subimos a Youtube Y cuando nos despertamos no lo podíamos creer La cantidad de gente que nos escribía al Instagram nuestro de Númana Y la repercusión que había tenido en Youtube Y a partir de ahí empezamos a vivir una locura A partir de la escaloneta que era dedicada para la selección Y bueno, que llegue a los jugadores Una locura todo lo que vivimos todos estos meses Después de la canción La cantidad de gente que nos escribió desde todas las partes del país Nos han escrito varios clubes para que le escribamos la canción de la escaloneta Reversionada para sus clubes Fanático de Leo toda la familia Veníamos de varias frustraciones Y lo queríamos ver a Leo campeón Todo el mundo quería que Leo levante la copa Y bueno, fue un desahogo muy grande Y yo creo que eso se transmitió a través de la canción Que Leo levante la copa que hace poner la piel de gallina Es una forma de transmitir el amor que le tenemos al fútbol y a Leo Yo en Númana, aparte de ser la hermana de Pablo Somos los dos cantantes La combinación del fútbol con la cumbia está buenísimo Primero porque me encanta la cumbia Y soy bastante futbolera Venimos ya de familias Bueno, Leo se nota que es una gran persona Y lo quieren sus compañeros Lo quiere toda la Argentina, lo quiere todo el mundo Así que bien merecido todo lo que le pasa Nos ha llamado para decirnos Están pasando su canción en la radio Están pasando la canción en la tele La verdad que eso no lo esperábamos Pasó más allá de esas expectativas que teníamos Y bueno, esperemos que siga creciendo aún más todo esto De nuevo Saben que llegó Lionel Al vecindario Toda una revolución Aquí en el barrio En la tele En carteles Y en la radio Solo se habla de Lionel En el diario No me vengan con Luis Wito Que no quiero ser el mejor Así como vine al mundo Es como yo juego a la pelota Esto no se compra La gloria no se compra Esto viene de fábrica Jugamos a la pelota Si quieres yo me voy De Argentina hasta Japón De París a Barcelona Dale, dale, Maradona Tienes que vayas cabreras Las vu Зvídeas cabreras Nos van a morir Las vuos Sonido Twitter Armas Sonido Tienes que vayas Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.